Hola, ¿qué tal, doneteros? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, ya conocéis un poco la frase. Sí, bueno, segundo directo de la serie esta que estoy llevando a cabo, pues para enseñaros a los que no sabéis programar y queréis programar, pues bueno, ayudaros un poquito. Bueno, ya sabéis que tengo en mi canal de YouTube bastantes vídeos explicando un poquito lo que ya estoy explicando aquí, pero bueno, yo creo que Twitch me da la opción de ayudaros, de resolveros las dudas en directo. Entonces, ¿qué mejor que intentar aprovechar esta vía? Yo sé que a lo mejor no son las mejores horas para todo el mundo, pero bueno, son a las horas que yo puedo, con lo que bueno. Ya sabéis que luego, más o menos a la semana, este vídeo lo envío a YouTube, bueno, al menos para que lo podéis tener allí para siempre, porque ya sabéis que no sé si a las dos o tres semanas, no soy muy conocedor de momento de Twitch, pero creo que a las dos o tres semanas lo de Twitch se elimina. Entonces, bueno, en YouTube siempre lo vais a tener allí. Por otro lado, ya vimos en el primer vídeo lo básico básico, porque es lo que, primer vídeo, el primer directo, perdón. Lo básico básico que es simplemente, aquí tenéis la máquina virtual que me creé para el primer directo, para que fuera un ordenador que no tuviera nada instalado y que pudiéramos ir añadiendole todo lo que necesitábamos, ya sea de frameworks, programas, instalaciones, todo lo necesario para que vosotros pudierais seguir esos pasos y montar vuestro entorno de programación, ya te digo, desde cero. Por otro lado, también disculparme, he estado un par de días enfermo. Hoy se supone que habíamos quedado para hablar del segundo capítulo de vídeos de director de ASP Void Replay, de donde íbamos a coger en el frontal, íbamos a mandar al backend unas peticiones y íbamos a crear nuestra página y tal, pero he estado malo y no he podido alinearme con David y con Alejandro para continuar ese directo, pero tranquilos que va a llegar, ¿vale? Ya no sé si para la semana que viene o cuando ellos me puedan dar audiencia continuaremos, pero estar tranquilos que esa serie os ha gustado mucho y la vamos a terminar, ¿vale? Simplemente pues decirlo, ¿vale? Que sintiéndolo mucho y por culpa mía, pues no ha podido ser. Vamos a continuar un poquito, no quiero hacer directos extremadamente largos, sobre todo porque entiendo que al público que me estoy dirigiendo ahora mismo es un público que no sabe programar, entonces si yo me pongo aquí a explicar muchas cosas yo creo que os puede confundir más que ayudar. Más que ayudar, perdón. A mí también me afectan ciertas horas. ¿Qué vamos a ver en este directo? Pues en este directo me gustaría ver los tipos de datos, me gustaría ver las variables, los ámbitos de las variables y ver algo, aunque ya vimos algo en el primer directo con cadenas, pero bueno, fue muy poquito y para ir introduciéndonos al uso y la gestión de cadenas. Pues bien, esto en principio, no sé qué hacer con ello, si crear otra clase o guardarme esto para luego subirlo a XHUB. Yo creo que va a ser lo mejor. Voy a crear otra clase y este ejemplo lo voy a pegar ahí, para subirlo e ir actualizando esto en Github. Y en primera clase lo que voy a hacer es simplemente pegar el código que hemos usado o que hemos trasteado con él en la primera clase. Vale, esto vamos a copiar incluso porque he pegado ahí, he pegado de una forma un poco bestial. Vale, porque luego ya lo iréis viendo, no se puede, una clase no podéis pegar ahí lo que queráis, como si no tuviera sentido. Si tenéis alguna duda en cualquier momento, yo voy a estar pendiente, tengo por aquí los chats y supongo que me saldrá alguna notificación. No sé si he configurado muy bien esto, ya tenéis que perdonarme, soy un poco novato en esto de Twitch. En todo iremos aprendiendo, pero no sé si me avisará o no, pero bueno, intentaré estar echándonos un ojo ahí a las dos pantallas que tengo aquí, que tengo los chats. Vale, pues nada, ya tengo aquí mi primera clase y vamos a borrar esto que hicimos el otro día. Vale, hablando de tipos de datos, ¿qué son los tipos de datos? Pues los tipos de datos, perdón, espera. Los tipos de datos, pues como su nombre indica, pues es el tipo de dato que puede almacenar una posición de memoria con la cual vamos a operar o vamos a utilizar para almacenar un tipo de dato, valga la redundancia. Ahora lo vamos a ver con ejemplos para que lo entendáis de una forma más sencilla. Vale, ¿cuáles podrían ser los tipos de datos así más estándares? Pues por ejemplo, la cadena. Una cadena, un tipo string, se pueden almacenar letras, frases, ¿vale? Un tipo de datos char almacenaría un carácter. Un tipo de dato int almacenaría un entero, ¿vale? Un tipo de dato float almacenaría un decimal. Vale, vamos a ir poniéndolos aquí para que los vayamos sabiendo. Vamos a empezar con los numéricos. Los numéricos pueden ser de dos tipos, con signo o sin signo. Es decir, con signo es que pueden ser positivos, ¿vale? Y sin signo es que pueden ser positivos o negativos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos con signo... Uy, estoy escribiendo. Aquí, ¿vale? Lo tenía en el OBS. Espero que no haya cerrado nada, ni haya cargado nada. Vale, tenemos con signo. Vamos a poner aquí... Lo primero, cuando yo pongo doble barra, es que voy a poner comentarios, ¿vale? Y también se pueden... ¿No ves? Si voy poniendo intros, se van poniendo más comentarios. Otra forma de poner comentarios sería con barra, asterisco, y lo cierro con un asterisco, barra. Esto me puede servir, pues, para... Si yo quiero poner aquí frases, ¿vale? Pues todas estas frases estarán comentadas. Y si yo quiero comentar una línea, por ejemplo, lo que yo iba a hacer... Que iba a poner, por ejemplo, tipos de datos... Pues solamente comentaría esa línea. Si yo escribo debajo de esta línea, ya no se comentaría. Hola, Cris Mola. Bienvenida al canal. Espero que aprendan mucho. Si tienes alguna duda, pues, bueno, aquí estoy, ¿vale? Precisamente para enseñaros. Bueno, pues, así es como se pondrían comentarios en Cesar. Voy a dejar aquí los dos tipos de comentarios para que lo tengáis también en el ejemplo, ¿vale? Comentarios de varias líneas. Y esto es comentarios... Nada, Cris Mola, no hay ningún problema. El tiempo que estés, pues, aquí estamos, ¿vale? Si tienes alguna duda, pues, me preguntas. Si hay algo por lo que hayas entrado que tienes dudas y te la pueda resolver antes de que te vayas, pues, pregunta por esa boquita. Y si entra dentro de un poco del scope del directo de hoy, pues, te ayudaré, ¿vale? Y estos son comentarios de una línea. Muy bien. Pues, simplemente para que vosotros sepáis que... Cómo se ponen comentarios. Que son, yo entiendo, que cosas básicas que toda la gente que tiene algo de experiencia en Cesar sabe. Pero, obviamente, el target al que yo me estoy enfocando es a gente que no sabe de programación. Y todo es nuevo para ella, ¿vale? También se publicó el directo que hice la semana pasada y, bueno, que una persona me dijo que ya me verá más adelante que era muy básico lo que estábamos viendo. Sí, es muy básico. Lo he avisado. Es básico porque es lo que quiero que sea. No me sirve de nada si yo quiero ayudar a la gente. Porque hay mucha gente que quiere reconvertirse en programadora o no encuentra trabajo de lo que quiere. Y yo lo que quiero es hacerlo muy básico para que la gente vaya cogiendo los conceptos y pueda ir aprendiendo a programar. Obviamente, no voy a bajarme de esa línea. Obviamente, luego haremos otros directos con cosas más complejas, con lo que vosotros me vayáis pidiendo. Pero, de momento, esta serie es de gente que quiere aprender a programar. Y, obviamente, si no es tu caso, si me estás viendo ya sea en Twitch, en YouTube o por donde me estés viendo, pues, si no es tu caso, si tú ya sabes programar lo básico, ahora mismo no te voy a aportar nada, ¿vale? Y, obviamente, haciendo ese disclaimer, vamos a seguir con lo que estamos. Estamos con los tipos de datos. Los tipos de datos, si son numéricos, pueden ser con signo o sin signo. Vamos primero con la del signo. Con signo pueden ser s-byte. S-byte significa que tienen, que puede contener hasta 8 bytes. A ver, 8 bytes. Estos son para almacenar, pues, obviamente, datos muy, números muy pequeños, ¿vale? Sí que seas programar, pero me pasa de vez en cuando para apoyar al canal. Bueno, pues, muchísimas gracias, Cris Mola. Se agradece el apoyo y, bueno, lo dicho, voy a hacer director de todo tipo. Ya, si viste el primero que hice con Alejandro y David, eran cosas mucho más complejas y mucho más chulas, con lo que va a haber un poquito de todo, ¿vale? Habrá cosas de Azure y DevOps, habrá cosas de Azure o cosas muy sencillas y cosas muy locas. Entonces, bueno, quiero que haya un poquito para todos. Normalmente lo que aconsejan es centrarte en un target de gente, pero no va conmigo esos consejos. Yo quiero ayudar a la mayor cantidad de gente. ¿Los de DevOps? Pues, va a haber DevOps. No te preocupes. De hecho, esta mañana he hecho un webinar con mi empresa, con Prodware, sobre DevOps. Ya hay una serie, va a haber una serie de webinars que luego, si te interesa, puedo pasar en la información un tuit. O, bueno, si me sigues por Twitter, esta mañana lo he retuiteado, ¿vale? Porque va a haber una serie de webinars donde vamos a tratar muchos, pues, en detalle, pues, la parte de boards, de repos y de todo, ¿vale? Con lo que esta mañana ha sido el webinar inicial donde hemos visto por encima todo lo que contiene Azure DevOps. Y en los siguientes webinars vamos a verlo en detalle, ¿vale? Pero eso, bueno, eso es con mi empresa, con Prodware. Y yo, obviamente, voy a hacer por aquí otras cosas un poco más chulas que seguro que os llaman más. Vale, pues, estaba con los signos que sería ese byte. Esto sería para números muy pequeñitos porque solo tienen 8 bytes. Pues, si quieres almacenar, yo que sé, los días de la semana, del 1 al 7 o cosas de esas, ¿vale? Luego, otro tipo de datos sería sort. Sort lo que tiene son 16 bytes de información que puede almacenar. Luego estaría el int, que sería el entero, que este es el más, normalmente, el más usado. El int, el long y el flow to el decimal, dependiendo de si tiene decimales. Y el int, que sería 32 bits. Y es que los tengo por ahí para que no se olvide ninguno, ¿vale? Y el long, que esto sería lo que utilizáramos si queremos almacenar números muy grandes, ¿vale? Que sería, la capacidad de este tipo de datos sería de 64 bits. Y me diréis, ¿y qué es esto de almacenar y para qué sirve? Tranquilos, ahora vamos a hacer ejemplos para que lo entendáis y que no suena chino. De momento, simplemente quiero enumerar los tipos de datos que hay para luego hacer ejemplos con ellos, ¿vale? De momento, quedaros solamente con que hay diferentes tipos de datos. Este sería numéricos con signo y los numéricos sin signo sería, por ejemplo, el byte. El byte que se usa en muchos lenguajes de programación porque solamente es un byte que puede ser true o false. Con lo que otra forma de utilizar un byte sería con un booleano, que es para evaluar si algo es verdadero o falso. Y este sería de 8 bits. Luego estaría el usort, que sería el unsignered sort. Perdón. Unsignered sort. Que sería de 16 bytes. Luego estaría el unsignered int, que sería de 32 bytes. Y el, imaginaros, el unsignered log. Que sería de 64, que sería con positivos y negativos, ¿vale? Estos serían positivos y negativos. Estos serían positivos, ¿vale? Y llegado a este punto, ¿vale? Tampoco quiero alargarlo mucho más en plan de decir, ¿para qué sirve todo esto? Pues sirve, imaginaros que yo quiero hacer una suma, ¿vale? Porque queremos hacer una calculadora. Igual sería un proyecto interesante para hacer con vosotros, como aprender a programar. Es algo que se suele utilizar mucho. Pues hacer una calculadora, o hacer una agenda, o hacer diferentes, hay diferentes tipos o de proyectitos que se pueden hacer para aprender a programar. Pero bueno, mi idea es enseñaros lo básico. Luego igual, antes de acabar, buscaré... No tengo nada buscado, pero igual busco algún tipo de ejercicio sobre lo que estamos viendo y lo hago con vosotros. Así, si estáis por aquí y tenéis alguna duda, lo podemos ver juntos. Pero bueno, lo que nos sirve, los tipos. ¿Para qué nos sirven los tipos? Pues los tipos nos sirve para asignar un tipo de dato a una variable. ¿Qué es una variable? Pues una variable es como una especie de cajita, ¿vale? Donde vamos a almacenar un valor. Y obviamente ese valor puede ser, pues, de diferentes formas, de diferentes tipos. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer una suma, ¿vale? Pues yo, y yo sé que voy a sumar dos números enteros, ¿vale? Pues por un lado yo diré, tendré que declarar un entero, porque es lo que yo voy a usar. Entero, número, 1. Y vamos a poner, por ejemplo, que el número sea 10. Luego vamos a crear otro entero, que será número 2. Que va a ser, por ejemplo, el 23. ¿Qué pasaría si yo pongo int número? Simplemente, y le doy un número enorme. ¿Vale? Pues me dirá, ¿vale? Que es demasiado largo, ¿vale? Que no se corresponde, este número tan enorme, no se corresponde con la capacidad que tiene un entero. Que si voy a ver... Números... Mira, aquí tenemos, que lo veréis aquí. Lo digo porque así a vosotros os puede servir también, porque si estáis aprendiendo, pues sabréis buscar también, y buscar ayuda de qué número a qué número podemos usar. Por ejemplo, un byte, el intervalo es de 0 a 2.55. Aquí me había columpiado, o sea, había dicho que un byte era true o false. No, ¿vale? Perdón, es de 0 a 2.55. Un short es de menos 32 a... No, de menos 32.768 a 32.763. Un unsigned short, ¿vale? Como son sin signo, es positivo. Con lo que es de 0 a 65.000. ¿Por qué? Porque todos los bytes que tiene, los 16 bytes que tiene, los utiliza para su parte positiva. Un short utiliza la mitad, si os dais cuenta, la mitad de 65.000 es 32.768, pues utiliza, y ese byte que queda es para marcar si es positivo o negativo, ¿vale? Porque si os dais cuenta, esto es impar y quedaría un byte el cual no se sabría cuál es lo que utiliza, con lo que ese byte lo utiliza para marcar si es positivo o es negativo. Pues, como podéis ver, estos son los rangos de valores que permite, ¿vale? Entonces, sin ir más lejos, os estaba enseñando que es una variable. Pues una variable es, lo que digo, una cajita que tenemos que marcar con el tipo de valor que vamos a usar, tanto lo que vamos a recibir como lo que vamos a procesar. Entonces, si nosotros queremos sumar un entero, por ejemplo, un número 10, con otro entero, por ejemplo, un número 23, la suma de esto, nosotros podemos decir, sabemos que es un entero, un entero y otro entero, pues el tipo de dato resultante va a ser un entero. Con lo que si yo hago número 1 más número 2, tendré en esta variable, ¿vale? El número que suma el 1 y el 2. Con lo que si ponemos aquí un console, write line, número, aparecerá en consola la suma del primer número y del segundo número. Si arrancamos este programa, bueno, claro, falla la compilación porque todo esto no es compilable, ¿vale? Entonces, pues por eso falla. Esta vez porque fallas. Vale, dice que hay programas con dos entries. Vale, esto debería dejar, a ver, ahora sí. Pues, si os dais cuenta, aquí, no sé si se ve, sí, bueno, se ve que en consola sale 33, ¿vale? Con lo que paramos la ejecución y aquí, esto es de la otra clase, con lo que eso. Con lo que se cumple que está sumando un número entero y un número entero. ¿Vale? ¿Qué más tipos de datos numéricos hay? Pues los decimales. Decimales. ¿Qué tipos de datos decimales hay? Pues hay el float, el double y el decimal. ¿Vale? Todo esto son para sumar decimales que, a ver, aquí, que se me ha ido el cursor. Vale. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Para ver qué pasaría si yo quiero declarar una variable entera que yo le digo número 3 es igual a bueno, espera, vamos a hacerlo mejor. Vamos a declarar una variable decimal que sea número 3 que sea 12.4 o es coma. A ver por qué. ¿Vale? Literal. Vale. 12.4 ¿Y por qué no me deja que ponerle la M? Vale. Hay que marcarlo con M para que él sepa que esto es un decimal flotante. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos declarada una variable decimal, imaginaros que estamos en una calculadora científica en la cual voy a sumar dos números y yo tengo un decimal y voy a declararme un entero que sea resultado y vaya a sumar por ejemplo número 1 más número 3 que es decimal. Quiero sumar un número que es entero con un número que es decimal. Con lo que me está diciendo aquí y si os ponéis encima saldrá el error dice que no puede implícitamente convertir el tipo decimal a entero. Hay nos dice nos recomienda que hay una una conversión explícita para hacerlo que serían los casteos. ¿Vale? y con un casteo eso vamos a verlo en otros en otros directos porque se nos escaparía un poco en el ámbito de lo que queremos ver ahora y le añadiríamos añadiríamos una complejidad pues que ahora mismo no necesitamos pero solamente que quiero que veáis cómo tenemos que declarar el tipo de dato que queremos como resultado y si sabemos que un número es entero y otro número es decimal pues resultado no va a saber interpretar no va a saber sumar un número entero a un número decimal bueno no es que no vaya a saber porque sí que vais a ver ahora que sí que va a saber pero lo único es que él no puede convertir un decimal más entero y convertirlo a un entero ¿Vale? pero ¿qué pasaría si en vez de int le pusiera var que es lo siguiente que quiero ver con vosotros ¿Cuál es la palabra reservada var? la palabra la palabra reservada var se utiliza para que él mismo coja el tipo de dato que cree que es la conversión o lo que sea que vaya a hacer pues esta operación esta operación va a sumar un entero con un decimal pues la suma de un entero con un decimal va a dar como resultado un decimal ¿Vale? si yo sumo 10 y 12,4 el resultado va a ser 22,4 con lo que el resultado va a ser un decimal yo al intentar asignarle un valor entero lo que hacía era pues perder o sea que no se puede hacer la conversión porque perdería se podría redondear hay métodos que tú le das un round y te hace un redondeo del valor decimal que le estamos pasando ahora si queréis lo podemos ver pero con lo que quiero que os quedéis ahora mismo es que si utilizas la palabra reservada var él va a decidir qué tipo de dato es este resultado si yo me pongo encima de resultado no sé si lo veréis bien pero lo que me está diciendo es que la variable resultado es un decimal ¿cómo tampoco hubiese fallado? si yo en vez de var hubiese puesto la palabra decimal que es realmente el tipo de dato que él espera al hacer esta esta conversión esta operación mejor dicho ¿vale? ¿cómo podríamos haber hecho este int? pues por ejemplo si yo hago un int round creo que era a ver es que hay hay métodos en César que de no usarlos en en siglos pues no me acuerdo de cómo era pero math round vale llamando a la librería ahí llamando a la librería math pero vamos que cuando aprendáis vosotros a programar os va a pasar lo mismo no penséis que os vais a saber cómo se declaran todos los métodos habidos y por haber ¿vale? ¿no ves? si nosotros llamamos al método estático math round voy a ponerlo así para que lo veáis y abrimos las llaves lo que me dice es que le tengo que pasar por parámetro un decimal ¿vale? con lo que yo aquí sí que podría ponerle un número uno más número tres ¿por qué? porque el resultado de math round ¿vale? de número uno y número tres es un decimal y aquí que me dice que no puede convertirlo si tú lo que devuelves es un int es un decimal vale pues número tres más número uno y esto lo que da es un decimal que podemos castearlo a entero ¿vale? esto es un casteo no quiero repito no quiero que os quedéis ahora mismo con lo que acabo de hacer para resolver esto que esto sería un casteo que es obligar a que un tipo de dato se convierta en otro si se puede y esto depende de si bueno esto depende de ciertas cosas que vamos a ver luego en serio que no quiero liaros ¿vale? entonces con lo que quiero que os quedéis en este directo es que existe ¿qué son las variables? las variables son como cajitas que yo me creo tanto para almacenar valores que esto son esto apunta a direcciones de memoria donde almacena datos que pueden ser que veremos en el siguiente directo pasados por referencia o por valor a las funciones para que se puedan modificar o no eso es otro concepto que simplemente que os vaya sonando eso no lo vamos a ver ahora por eso variables son cajitas donde yo almaceno valores o datos para hacer operaciones con otros valores o datos o simplemente para almacenar y y mandarlo a un proveedor o lo que queramos entonces hemos visto los tipos de datos numéricos que puede ser todos estos dependiendo de la longitud que queramos utilizar pues utilizaremos unos datos otros repito si queremos almacenar el número de mes pues utilizaremos un sbyte ¿vale? no bueno sin signo porque los números de meses son 12 entonces utilizaríamos un byte que son 8 bytes que hemos visto antes que llega hasta el 256 hasta el número 256 ¿cómo podremos de momento? porque esto lo que hace es que tú utilizas un tipo de dato y y si se desborda ese tipo de dato tenemos un problema es decir si nosotros utilizamos un número entero o un número byte para almacenar un valor pero resulta que eso por lo que sea va creciendo y va a superar ese valor pues nos va a dar un nos va a dar en tiempo de ejecución un un error con lo que todo eso tenemos que tener cuidado ¿vale? ¿qué os aconsejo así para empezar a programar que utilicéis var? así no os equivocaréis nunca si yo le digo var cualquier suma por ejemplo número 2 más bueno número 4 porque vamos a crear una nueva que será número 1 más número 2 más número más número 3 aquí que hemos hecho vamos a sumar 10 más 23 más número que es 10 más 23 más número 3 que son 12,4 obviamente en el momento que hay un decimal el resultado que dé esta operación va a ser decimal con lo que si nos ponemos encima de par nos dice que es decimal ¿vale? que número 4 es decimal y si mostramos en pantalla el número 4 nos saldrá el resultado de esta suma que es 78,4 ¿vale? con lo que mi primer consejo si estáis aprendiendo a programar obviamente saber los tipos de datos que existen ¿vale? para luego saber utilizarlos y sobre todo vosotros podéis empezar a trabajar con códigos hechos hace tiempo porque si se dedica a esto de la programación vais a ver programas nuevos pero también podéis mantener código que está hecho de hace mucho tiempo entonces hace mucho tiempo no existía la declaración de este tipo de datos como par con lo que por narices os vais a encontrar declaraciones de este tipo declaraciones de variables que nos dice que son enteros que son decimales que son float que son lo que sea ¿vale? entonces tener cuidado porque si os acostumbráis mucho a usar var para todo y no sabéis qué tipos de datos hay y qué rangos tienen y qué se puede hacer con ellos pues igual os encontraréis con un problema de que no sabéis resolver o no sabréis leer el código de otra persona con lo que primer consejo para empezar a programar y hacer vuestras los pinitos bueno podéis usar var pero no descuidéis darle un vistazo a los tipos de datos que existen y trastear con ellos ¿vale? tampoco sirve de nada que yo os diga que existen y que bueno y que os lo creáis y que no hagáis este tipo de operaciones ¿vale? entonces estos serían los tipos de datos numéricos ¿qué más tipos de datos hay? tengo por aquí bueno lo que precisamente lo que os he dicho antes están el string o sea los tipos de datos de cadenas que sería string que sería cadenas o frases cadenas o frases palabras pasabras no palabras ¿vale? o el char el char que es un carácter y un carácter que es una letra una letra y una letra o sea es una letra o sea una letra o un carácter un arroba un asterisco una barra invertida un símbolo de dólar es un carácter ¿vale? no tiene por qué ser una letra no tiene que ser ¿vale? también puede ser un número un número pero representado como un carácter así ¿vale? no como un número ¿vale? y ahora vamos a lo siguiente ¿cómo se representan las strings? esto lo comento para que me compile las strings se representan primero con el tipo de dato string después le ponemos como sabéis el nombre que queremos vamos a ponerle mi cadena y le asignamos ¿y cómo se ponen los strings? entre comillas dobles lo que hay en el sería con mayúsculas dos mayúsculas dos aparece la comilla la comilla doble y aquí escribiríamos una frase pues por ejemplo la que puse el otro día hola mundo esto sería un string ¿vale? y un char pues sería mi carácter por ejemplo vamos a llamarle mi carácter y vamos a ponerle con comillas simples las comillas simples están al lado del cero en el símbolo de interrogación a menos en el teclado español ¿vale? y sería pulsar y me ponen las dos entonces yo pondría aquí un carácter por ejemplo la A ¿qué pasaría si pongo dos? pues que ya me dice que esto no es un char ¿vale? ya sería un string muy bien pues estos serían los tipos de datos de cadenas ¿cómo podemos operar con los tipos de datos de cadenas? pues hay varios tipos hay varias formas de poder operar vamos a ver algunas y sobre todo para que os suene por lo mismo que hablábamos antes no es lo mismo hacer nosotros un código que mantener un código de otra persona que puede estar codificado de diferente forma entonces es bueno que nos suene pues cualquier forma que esté codificada el código por ejemplo vamos a poner una una string ejemplo cadena y lo que voy a hacer es darle un valor que sería mi cadena más mi carácter y diréis bueno esto fallará ¿no? porque igual que con los números estábamos creando un tipo de dato de tipos de datos diferentes pero eso pasa únicamente con los números porque no puede convertir tiene decimales tiene signos es más complejo realmente en este ejemplo lo que está haciendo es a mi cadena ¿vale? le está sumando un carácter le está sería hola mundo a hola mundo a sería el resultado de esto y lo vamos a ver ¿vale? para que que yo entiendo que no me creáis ¿vale? entonces si veis aquí el resultado pone hola mundo ¿vale? con lo que sí que sale lo que os he dicho ¿qué pasaría si yo en verde string le pusiera aquí un char ¿qué creéis que pasaría? pues pasaría que veis está en rojo ¿por qué? porque estoy intentando convertir a char y char hemos dicho que es un único carácter la concatenación de estas cadenas y como tiene más de un carácter pues me dice que enana y de la china ¿qué pasaría si como anteriormente en los en los tipos de datos numéricos le pusiera aquí un bar pues que se me resolverían los problemas ¿por qué? porque en bar lo que haría es ver qué operación estoy haciendo aquí cuál es el tipo de dato que se adapta a lo que a la operación que yo estoy haciendo y le asignaría ese tipo de dato con lo que sería un string ¿veis? si se me ve bien ¿no? vale con lo que de esta forma también se resolvería mi problema de cadenas ahora operaciones con cadenas pues se pueden hacer concatenaciones de cadenas de varios tipos ¿vale? por ejemplo var ejemplo cadena 2 esto si nosotros ponemos un dólar y abrimos comillas lo que estamos abriendo es una interpolación una interpolación significa que yo aquí puedo poner la cadena que yo quiera por ejemplo hola a amigos bienvenidos a mi canal de tweets ¿vale? esto sería una cadena y tú me dirás joder Albert si si has hecho lo mismo he puesto bien tweets no se escriben ni tweets así bueno que malda si me dices me diréis bueno pero si esto es lo mismo que hemos visto antes esto es una cadena sí pero esta forma me permite que si yo le pongo llaves en cualquier parte de la cadena pueda introducir una variable por ejemplo si yo le meto aquí entre estos paréntesis la variable número 1 ¿vale? no me falla no me falla ¿por qué? porque lo que va a hacer es una conversión de esta esta variable entera y la va a convertir en un string ¿por qué? porque al meterlo en una cadena con interpolación él entiende que lo que viene aquí es una cadena con lo que él automáticamente hace una conversión y lo transforma en cadena si vemos aquí otra vez la salida de este programa veremos hola amigos 10 10 era el valor de número 1 bienvenidos a mi canal de Twitch os dais cuenta con lo que esto es otra forma de de hacer esta conversión ¿cuál sería una forma fea actualmente que lo podéis ver ¿eh? porque digo porque podéis ver cualquier cosa ¿vale? ya lo digo yo ejemplo cadena 2 fea ¿cuál sería el mismo resultado de esto? pues sería hacer por ejemplo esto hola amigos o sea una concatenación de cadenas con el más también se pueden concatenar cadenas con lo que si yo hago esto el resultado va a ser el mismo ¿qué hemos hecho aquí? hemos creado una cadena que es hola amigos le hemos sumado una variable que da igual que sea numérica porque repito como el resultado de concatenar strings siempre va a ser un string pues él entiende que aquí lo que tiene que hacer es convertir número 1 a cadena da igual lo que venga aquí y luego ¿qué hago? con otro más concateno otro string y al final el resultado si ejecutamos esto bueno vamos a poner los dos así veis uno debajo de la otra cadena 2 fea así ejecutamos esto y lo que tenemos aquí es hola amigos 10 bienvenidos a mi canal de Twitch vale aquí no le he puesto un espacio vale con lo que si yo le pongo aquí un espacio aquí y le damos al hot reload que ya veremos que es eso vale ya que va a la ejecución y no me deja vale si volvemos a ejecutar esto las cadenas son exactamente iguales vale y otra forma de concatenar sería con el string concat string que es usando string concat y tú aquí le metes todas las cadenas que quieras vale string es la clase base de cadena y esto tiene una serie de métodos que nos ayudan a operar con cadenas por ejemplo join el format para dar formatos a los a los numéricos de fechas y de y de y de monedas y de todo eso es posible que lo que lo viendo que lo veamos a futuro y aquí tienes el concat el concat lo que hace si le vamos a los paréntesis es que concatenemos n cadenas y nos las juntará por ejemplo si nosotros tenemos tanto podemos meterlo aquí a mano por ejemplo hola amigos y ahora concatenar variables por ejemplo vamos a meter aquí un bar cadena 2 que sea bienvenidos bien pero cadena bienvenidos a mi canal y vamos a hacer otra con el tipo de dato cadena 3 de un espacio si no va a quedar mal de tweets de tweets vale si os dais cuenta hemos usado por un lado en el mismo string concat vamos a usar un string aquí puesto aquí otro pasó por parámetro le vamos a pasar una variable que hemos definido con var y por otro lado vamos a pasar una cadena definido con un string para el compilador en tiempo real es lo mismo lo que yo estoy haciendo y esto le voy a asignar un cadena resultado este cadena resultado os dais cuenta devuelve un string y si yo muestro por consola este cadena resultado ¿ha fallado algo? vamos a ver cadena resultado no está bien ahora se había quedado el compilador pillado hola amigos bienvenidos a mi canal de tweets vale aquí eso sí eso sí y vamos a ver aquí he puesto amigos un poco vale y aquí también un espacio ahora bien si yo aquí daos cuenta le paso un número uno ¿qué hará? ¿me lo cogerá o no me lo cogerá? me lo coge ¿por qué me lo coge? porque realmente el string concat él sabe que va a devolver una cadena vale entonces todo lo que yo le pase va a ser un convertido a tu string si os dais cuenta lo que él quiere recibir como parámetros aquí recibe como parámetros objects vale y para él un object es cualquier tipo de dato de hecho todos los tipos de datos heredan de object ahora no me voy a centrar en ver las herencias y qué significan pero simplemente object es el tipo de dato del que heredan todos vale entonces si le damos aquí a mi primer programa tendremos exactamente la misma salida que tenemos antes hola amigos 10 bienvenidos a mi canal de tweets vale con lo que este sería el tipo de dato cadena otro tipo de dato muy utilizado es el bull que sería tipo booleano para qué sirve el tipo booleano simplemente para normalmente evaluar si algo es verdadero o falso porque son los únicos verdadero verdadero y falso eso es lo que os decía antes con el byte que ahí me he patinado yo porque pensaba que era de un byte pero no era de 8 bytes verdadero y falso bueno falso voy a poner esto que puede ser si yo declaro una variable booleano que es como se declara este tipo de datos booleano a cierto yo lo puedo asignar solamente a true o a false o sea a cierto es true o a cierto es false pero no puede ser una cadena por ejemplo no puede ser nada de esto porque no se puede asignar lo que sí que puede ser es un 1 vale o un 0 esto se puede convertir de momento no vamos a verlo no quiero liaros pero realmente es 1 o 0 1 true 0 false y se puede convertir pero no os quiero liar entonces por ejemplo el el bull a cierto es a true luego más adelante en otro directo veremos para qué nos puede valer esto cuando veamos los ifs las condiciones y pues todo eso vale cuando veamos toda esa parte cobrará sentido este tipo de datos que la verdad es que se usa bastante y luego lo que os he comentado que es el tipo object que ya lo he comentado es el que podemos almacenar cualquier cosa en una variable object nunca te va a fallar porque luego como os he comentado object hereda de todos los tipos de datos con lo que luego podemos hacer conversiones explícitas o implícitas de un tipo de dato object a cualquier tipo de dato si es posible vale pero el tipo object puede almacenar cualquier tipo de dato y el ejemplo sería por ejemplo object mi objeto que sería por ejemplo número uno más lo que no nos dejaba antes número 23 porque no falla porque ahora mi 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 objeto sigue siendo object y luego yo con esto voy a poder hacer una conversión o ver de qué tipo es vale mediante métodos con el type of o con lo que sea eso tampoco quiero liaros simplemente estamos enumerando los tipos de datos que hay y luego hay un tipo dinámico el tipo de datos dynamic vale que el tipo de datos dinámico es que en tiempo de ejecución puede que no sepamos qué tipo de datos va a resultar porque igual tenemos que llamar a una API externa que nos va a devolver un tipo de datos y entonces no sabemos el tipo de datos que nos va a a devolver en tiempo de ejecución cuando nos pase eso pues directamente declararemos una variable dynamic con este tipo o sea con pues con la operación o con lo que queramos hacer cuando no sepamos por ejemplo nosotros aquí hemos declarado número 1 y sabemos que es entero hemos declarado número 3 y número 2 y sabemos que es entero o decimal pero imaginaros que a mí yo llamo a una API o a un método de servicio que me devuelve ya de por sí un dynamic vale pues entonces yo no sabría a qué a qué tipo de datos debería asignar mi variable con lo que tendría que asignarla a un tipo dinámico es decir en tiempo de ejecución evalúa qué tipo de datos te va a venir por ahí y lo metes vale y bueno y luego los tipos nulables que los tipos nulables es que cualquier cualquier tipo de datos puede ser nulo o no nulo es decir existen esto sería un entero por hacer un ejemplo rápido pero si yo no sé si al hacer una operación en una en un servicio en una API o en una llamada externa yo no sé si este tipo de esta variable entera va a tener un valor o va a ser nulo nulo implica para nosotros para los desarrolladores que no tiene valor vale nul es sin valor pues se declararía con una con una interrogación así abierta vale entero nulable igual y ahora yo puedo poner aquí un nul ¿por qué? porque lo he declarado como nulable si yo le quito esta 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 interrogación ya me dice que no puede convertir una una variable no nulable a nul vale esto tiene sentido ¿no? y a ver ¿qué más? para que no se me olvide nada de lo que quiero ver vale esta todavía no lo quiero ver vale y esto sería un poco los los tipos de datos vale no sé si dejarlo aquí llevamos una hora de directo y yo creo que con esto podéis tener bastante vale yo creo que sí sí los tipos de datos sobre todo hemos sido lentitos hemos ido viendo ejemplos y y se me ha hecho un poco más corto de lo que yo quería ver porque quería ver más cosas igual igual para los siguientes directos voy a tener que acelerar un poquito más decírmelo decirme eh darme vuestro feedback vale a mí me da igual hacer un directo que hacer 117 la la idea es que todo el trabajo que se haga le llegue a alguien y os ayude entonces si vosotros con este ritmo viendo las cosas tan despacito y explicándolas tanto os sirve decírmelo vale decírmelo mandarme un un tweet o cuando suba esto al canal al canal de youtube por favor y veis esto ponerme un comentario oye yo así lo veo perfecto los siguientes directos hazlos igual o igual te lías un poco y darle un poquito más de velocidad nos vendría bien porque se hace pesado no lo sé no lo sé ya te digo que de hecho el hacer directos así es precisamente para recoger vuestro feedback y adaptarme un poco a vuestras necesidades y y bueno yo creo que en principio porque quería podemos ver un poquito si yo creo que podemos ver en 10 minutos una parte que quería ver de de trabajo con cadenas vale trabajo con cadenas es bueno trabajo como podemos manejar las cadenas esto ya sería manejando cadenas vale cuando decimos manejando cadenas que significa pues que nosotros con las cadenas igual que hemos hecho antes una concatenación de cadenas o una string interpolation o una interpolación de cadenas pues también podemos hacer diferentes cosas por ejemplo una vez que queremos acceder a un punto concreto de de una cadena una cadena funciona como si fuera un array como si fuera una lista ahora mismo no tenéis el concepto array pero simplemente luego sonará un array es una lista es decir si nosotros tenemos una cadena que se llame cadena array sin más y yo pongo hola al final esto va a ser lo mismo que un array es decir una lista que contiene ya os digo que ahora mismo nos quedéis con lo que es un array vale vamos a ver y esto y además vamos a hacer muchos ejemplos con arrays es lo mismo que hacer un array que tenga una h un carácter o un carácter l y un carácter a hola vale lo que hace es realmente esto el una cadena la opera como si fuera una lista una lista de caracteres por eso cuando nosotros hemos hecho aquí un hemos concatenado un string con un char lo único que ha hecho es meter este char a la pila de la array de esta cadena entonces realmente si nosotros queremos hacer por ejemplo a la l vale a la l de hola en una cadena pues por ejemplo vamos a poner char un carácter y vamos a decir que la cadena que contiene el string y entre corchetes vamos a decirle a la posición que queremos acceder siempre teniendo en cuenta que empieza en cero en programación menos alguna cosa que diremos siempre se empieza a contar en cero con lo que si queremos hacer a la l será cero uno y dos con lo que si ponemos así un carácter esto lo quito porque simplemente era para que vierais un poco la representación de lo que hace internamente para tratar cadenas entonces esto lo que hace que ha accedido a esta posición de la array del string y ha cogido la l con lo que si ahora pintamos esto vamos a ver que pinta una l vale si que se ve bien no vale entonces esto es una forma de acceder a a las cadenas y como para operar con los métodos igual se necesitan conceptos un poquito tenemos que profundizar un poquito por ejemplo ahora hemos visto lo que es un array pero igual os puedo llegar a confundir más si vemos esto antes de ver los arrays entonces yo creo que de momento me voy a estar quieto aquí no quiero en serio no quiero liaros quiero que aprendáis bien tampoco quiero que os parezca cansino pero yo creo que de momento hemos visto en el primer directo cómo montar todo el entorno de desarrollo y en este directo hemos visto los tipos de datos que es importante conocer este concepto ojo es súper importante porque al final con lo que vamos a trabajar muchísimo prácticamente todo el rato es con variables donde vamos a almacenar cosas y esas cosas son datos y esos datos son de un tipo de dato concreto entonces tenemos tenemos que saber manejar esos tipos de datos para hacer operaciones para hacer algoritmos pues para hacer cosas más complejas para hacer en el siguiente directo me gustaría introducir un poquito lo que son las funciones para poder reutilizar el código por ejemplo una función que sume dos números y esa función la podemos reutilizar pero no quiero liaros entonces quiero decir no hemos perdido el tiempo viendo en detalle esto ¿por qué? porque es muy importante tener claro estos conceptos con lo que yo lo que os invitaría es uno a hacer vuestras pruebas tal y como yo las he hecho estas pruebas simples de coger estos tipos de datos jugar con ellos sumar diferentes tipos de datos ver cómo van y cómo no van ya digo que más adelante veremos tipo casteo sin conversiones que ahora creo que no lo único que puede hacer es liarnos y pues todo lo que viene a ser con cadenas hacer utilizar interpolaciones de cadena creando vuestra cadena metiéndole diferentes tipos de datos jugar un poquito ¿vale? realmente así es como se aprende y y bueno si queréis ir trasteando con lo que es un object aunque de momento no vais a saber hacer mucho con él pero también podéis declararlo y ver ejecutar el programa incluso si tú pones aquí el punto de interrupción y le dais aquí se me para y si os ponéis encima veis que mi object es nulo pero si yo avanzo uno podéis poneros aquí encima y veis cuál es el valor que os está dando mi objeto ¿vale? también haceros un poco amigable a lo que es el entorno del IDE de Visual Studio donde están los paneles donde está con qué botón puedo pasar a la siguiente instrucción por ejemplo la siguiente instrucción se pasa con F10 ¿vale? si yo quiero terminar la ejecución es con F5 entonces quiero decir que todas estas cositas es bueno que no solamente veáis este directo y digáis que guay pues ahora ya sé que existen estos tipos de datos a la programación como mejor se aprende es dándole caña dándole caña dándole caña dándole caña y aunque yo esté intentando daros esto mascadito sobre todo lo básico para la gente que está empezando pues si no os ponéis delante de un ordenador y trasteáis os aseguro que no va a valer para nada ¿vale? y luego vamos a ir haciendo ejemplos un poquito que van a ir cogiendo más sentido porque hay mucha gente que a lo mejor ve esto y dice ¿y de qué me sirve esto? ¿de qué me sirve lo que me está contando este hombre de tipos de datos y tal? yo lo que quiero hacer es un Pac-Man o quiero hacer un Panjo o quiero hacer un Buscaminas ¿vale? si eso es perfectísimo pero si no conoces todos estos detalles no vas a llegar a hacer ni un ahorcado ¿vale? con lo que de hecho me lo voy a anotar aquí porque para el próximo directo vamos a hacer un ahorcado ¿vale? en el siguiente directo con todo esto con lo que hemos con lo que sabemos a día de hoy vamos a hacer un ahorcado ¿vale? para que veáis que con cuatro conceptos que tenemos ahora mismo de cómo levantar un programa cuáles son los tipos de array los tipos de datos cadenas y un poquito así por encima a día de hoy podemos montar un ahorcado con lo que eso me lo noto aquí para no perderle el foco y que no se me olvide porque de una semana para otra pueden pasar muchas cosas pero me lo pongo ahí y si queréis hacer un ahorcado conmigo en el siguiente directo porque igual puede ser interesante en vez de correr y teoría 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 y algún ejemplo lo mismo meter en 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 los directos hacer parones para a lo mejor hacer cosas divertidas y cosas a las cuales le podéis ver sentido a lo que vamos aprendiendo yo creo que puede ser interesante con lo que venga me he convencido a mí mismo en el siguiente directo vamos a hacer un ahorcado si lo hacemos en 15 minutos pues un un directo de 15 minutos lo hacemos en una hora un un directo de una hora pero este va a ser el siguiente directo no me quiero liar más nos vemos en el siguiente directo espero que estéis aprendiendo algo eh llegarme vuestras vuestros consejos vuestras necesidades oye me gustaría o en esta parte no te has detenido lo suficiente en esta parte me gustaría que lo repasáramos con ejemplos o con lo que sea pues decírmelo vale yo realmente no tengo ninguna prisa en avanzar rápido eh de hecho esto puede ser una serie de meses si si os parece interesante y veo que que tiene pues gente que le siga porque realmente le esté valiendo de algo contar conmigo yo os digo yo no tengo prisa de acabar directos ni ni de llegar a un punto concreto yo sinceramente es al nivel o a la velocidad que queráis ir vosotros porque os sintáis cómodos y veáis que aprendéis y avanzáis y después de este de este rollo que os acabo de soltar yo me despido por ahí espero que estéis bien nos vemos en el siguiente directo un saludo ya está chau chau